Avanzan las obras programadas por la empresa Aguas de Barranca Bermeja con el fin de realizar los empalmes de las tuberías nuevas y en la planta de tratamiento el desmontaje y montaje de válvulas que van a reemplazar las antiguas, las cuales ya cumplieron su vida útil. Nancy Flores Agudelo, subgerente de operaciones, entregó un balance de las actividades llevadas a cabo hasta ahora. Ya completamos alrededor de casi seis horas desde que se realizó la suspensión del servicio de agua potable en el distrito de Barranca Bermeja. Las actividades de cambio de accesorios como válvulas, inibles y demás elementos hidráulicos que se están realizando están en su primera etapa, que era el desmontaje de todos estos elementos, como lo pudieron observar ahorita en imágenes. Debajo del tanque elevado se están cambiando alrededor de tres válvulas, aquí estamos cambiando una válvula de control. Esa es la primera etapa, ya se está cumpliendo de acuerdo al plan detallado de trabajo. Es un parte positivo, vamos cumpliendo de acuerdo a lo que se estableció como actividades en el desarrollo de esta parada. Tras realizar ya el montaje de los equipos nuevos, se estarían realizando las actividades de prueba con el fin de verificar los trabajos realizados. Con esto, la planta sería entregada al operador de turno hacia las cuatro de la mañana de este viernes 17 de junio, con el fin de que se inicie el proceso de llenado y distribución. A las cuatro de la mañana inicia el proceso de reinicio de la planta de tratamiento. Tiene un protocolo, tiene unos tiempos estipulados para el llenado de la tubería, teniendo en cuenta que ella queda completamente desocupada. Se inicia el proceso de llenado de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento y se espera que a las ocho de la mañana del día 17, como se tiene programado, se preste el servicio de agua potable a nuestros usuarios. Nancy, ¿por qué? Bueno, decirles que esta es una planta de tratamiento que ya tiene aproximadamente 45 años de estar en funcionamiento y que se hace necesario optimizarla. Y la optimización consiste en el cambio de todos esos elementos que ya cumplieron su vida útil y que se hace necesario reemplazarlo por elementos que presten y garanticen calidad en la prestación del servicio. Son 20 horas en las que la empresa Aguas de Barranca Bermeja está trabajando con el fin de llevar a cabo lo programado y restablecer el servicio de agua potable hacia las ocho de la mañana de este viernes, para así garantizar la calidad en el servicio.